¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en el nuevo episodio de Planet Zoo! Estamos aquí en el Zoo de Tokio y si no me están viendo el episodio, por aquí te dejaré una tarjeta para poder ir a verlo, ¿vale? Hicimos los osos del Himalaya, aquí está la hembra, que por cierto, os tengo que dar una noticia, está embarazada, así que vamos a tener, ojo al dato, vamos a tener bebés osos, no sé qué está pasando, que están todos animales como deshidratados y tienen agua, no lo entiendo, no lo entiendo. A ver, yo qué sé, vamos a moverlo a otro lado, a ver si así pueden beber, vamos a ponerlo ahí, a ver si pueden beber. Chicos, beber agua, hay agua en el hábitat, no sé por qué no bebéis agua y se me pone ahora a llover. Y han venido protestantes, como siempre, están los animales perfectos, no sé por qué no beben agua, pero bueno. Estamos aquí en nuestro zoo, también tengo que decir más cositas, voy a pausar. Tenemos un bebé panda, a ver si lo vemos, mira, está aquí. Mira, es un bebé pandita, muy mono, él, mirad, qué bonito, por favor, es un macho. Es un macho, ay, qué bonito. Vamos a ver por aquí, a ver si los osos polares han quedado embarazados, vamos a mirar. A ver, ositos polares, ¿dónde estáis? Ah, aquí tenemos a uno. No, no está embarazada, pero tiene hambre. Vamos a leer los comentarios del episodio anterior, ¿vale? Vamos a ver. Aquí. Vamos a leer los comentarios, se aceptan, están baratísimas, yo es que no lo entiendo qué le pasa a la gente. Pero bueno. Me dejó Mario un comentario diciendo, el hábitat de los osos te ha quedado súper bien. Realmente parece un bosque. A un oso polar le podrías llamar Elsa por Frozen. Pues mira, a la hembra le podemos llamar Elsa si queréis. Elsa. Ala, ya tenéis un nombre de Frozen. Gracias Mario por ese pedazo de nombre. Dani me dejó un comentario diciendo, esta es una gran increíble fantasía serie, los osos son súper bonitos. Y un nombre para un osito polar es Nieves o Nevada. Pues miro para el macho lo podemos llamar Nevada, si queréis. Nevada. Gracias Dani por ese pedazo de nombre, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Y ya está. No tenemos más comentarios para decir. Vamos a mirar la encuesta que os dejé la semana pasada, no, la otra. Para un nuevo oso. Que por cierto, tenemos un nuevo oso. Como visteis el martes hice una review de un nuevo pack que salió la semana pasada. Y ha salido, para que no se haya enterado, un nuevo oso. Es un oso hormiguero, que os lo voy a enseñar ahora. Mirad, aquí lo tenemos. El oso hormiguero. Es súper mono. También lo podríamos poner, si queréis. Por supuestísimo lo vamos a poner. Y vamos a mirar la pestaña de comunidad. Y vamos a ver quién ganó la encuesta. Pues quedó tal que así como habían dos osos en ese entonces, pues puse los dos osos. Ganó el oso negro de Taiwán con un 86%. Y el oso grizzly con un 14%. Muchas gracias a esas siete personitas que votaron la encuesta. Y muchas gracias a los dos por esos pedazos de comentarios. Un besazo para todos. Así que vamos a poner los osos negros. Pero es que yo no sé qué les pasa a los animales. Que tienen sed, pero si tienen agua. Se habrán bugueado o algo por el estilo. Así que vamos a poner aquí los osos negros de Taiwán. Yo creo que aquí caben todos los osos que podamos poner. O a lo mejor los osos hormigueros no me caben aquí. No sé. Yo lo voy a intentar. Vamos a ver. Oso negro de Taiwán. ¿Ocupa mucho espacio? No. 950. No ocupa mucho espacio. A lo mejor, pues mira, a lo mejor sí que nos cabe. Vamos a empezar a hacer el hábitat. A ver. Vamos a hacerlo pues por a... No, no creo que nos quepa. No creo que nos quepa el oso hormiguero. Pues lo pondríamos el otro lado. No pasa nada. Ya está. Ya está. A ver. Vamos a ver. Así. Lo ponemos en otro ladito y ya está. A ver. Estos arbolicos fuera. Ah, sí. A ver. ¿Esto cuánto es? Falta poner la puerta. Que eso es un problema. ¿Dónde vamos a poner la puerta? ¿Qué? A ver. ¿Esto está a...? ¿A cuánto altura está esto? A cuatro. Vale. Vamos a ponerlo a cuatro. A cuatro. No, esto me he equivocado yo. Pase. Esto nos va a subirlo a cuatro. Vale. Vamos a subirlo. Está cuatro. Ya está cuatro. La puerta la tenemos que poner por aquí adelante. Porque si no... No me deja. Aquí. A ver. ¿Cuánto es esto? Pues que esto ahora lo han cambiado. Bueno, yo creo que así estará bien. Pondremos por aquí los cristalicos. Así. Y vamos a traer los animales. Los ositos negros. A ver. Aquí tengo al macho. Aquí. Y la hembra... Que la tengo aquí también. Venga. Traerme los ositos. Que de mientas voy a medir todas estas cosas. Porque es que no entiendo por qué los animales tienen sed. Que tienen agua. No lo entiendo. Y se me van a morir. ¿Quieres beber agua? Corazón. Bebe agua. Es que no beben agua. Ahora beben agua. Bueno. Menos mal. Las tortugas también tienen sed. Pues aquí tenéis agua. A ver. Vamos a ponerlas... Voy a poner... Voy a cambiarlo. A ver. Vamos a ponerlo un poco más para acá. A ver si así beben agua. Las tortugas también. Los lemures tienen hambrecica. Cuidador. Por favor. Y aquí tenemos los osos negros de Taiwán. Dime que están bien de espacio. Vale. Perfecto. Es un poco raro este hábitat. Pero bueno. Y así eso. Cuando lo tenga todo listo. A ver si lo puedo hacer de alguna manera. Y lo puedo hacer mejor. Vale. Ya tenemos aquí. A ver. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas más hierba corta? Pues ya va corta. Vale. ¿Esta tierra? Vale. Necesitamos tierra. Vale. Haremos... La cueva con tierra. Vamos a hacer aquí una cuevecita. Así. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer una cuevecita. Para los ositos. Una cuevecita. Vamos a hacer una cuevecita. Una especie de montañita. Vale. Y ahora. Vamos a hacer esto un poquito más pequeñito. Y vamos a hacer la cuevecita. Así. Vamos a hacer la cueva. Para los ositos. Así. Vale. Vale. Vamos a hacer por aquí un poquito más. Vale. Vamos a poner las camitas. Ahora esto lo... Lo pongo bien. Espérate. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Vale, vamos a hacer esto así Vale Vamos a No tan grande Hacer la entradita Así Oye, yo creo que así está muy bien Vamos a ver El refugio Tiene que estar ya Perfecto Vale, los osos negros Necesitan escalables Vamos a poner escalables Especie ¿Dónde está? Oso Neuro de Taiwán Aquí Y mirar Tenemos estos de aquí Vamos a poner Pues mira Por aquí vamos a poner uno Vale Por aquí podemos poner otro Así Y aquí Así Este así Podemos poner otro A ver cómo son de escalables Perfecto Ahora sí que está todo perfecto Un animal enfermo Ay, se me ha puesto enfermo Una tortuguita Veterinario Por fa Venga usted aquí Vale Pues ya tenemos aquí Uy, ¿dónde está? Ay Aquí esto Ya sale el sol Ahora se puede otra vez a llover Vale Eh Esto está muy bien Vamos a poner Esto ¿Dónde está esto? Ah, pues esto fuera Vale Plantitas Vamos a poner plantitas Es de Asia Continente Asia Y biomas templado Y tropical Y vamos a poner Pues por aquí Así Arbólicos A ver Vamos a mirar Estas plantas También son nuevas Son muy bonitas Vamos a ver ¿Qué podemos poner de arbolitos? Tenemos muchos arbolitos Por poner, ¿eh? Oh Este No lo había visto yo Vamos a poner estos arbolitos Vamos a poner De estos arbolitos Así Mira Este Este grandecito Vamos a poner Aquí Vamos a poner También De estos Uno de estos Pequeñitos Por aquí Así Vamos a A coger De esas roquitas Ya que las tengo Puestas por aquí Vamos a poner por aquí También así De roquitas Vamos a poner Vamos a poner Por aquí Así Vamos a poner Por aquí También más roquitas Así Así La podemos poner Por aquí También Vale Me parece guay Vale Estas Estas piedrecitas ¿Qué son? Roca templada Vale Son rocas templadas De estas ¿No? Supongo que serán Sí Vamos a poner Por aquí Así Roquitas Ah Está en punta Por aquí Vamos a poner Vamos a poner Por aquí Así Una en punta Otra Sí Me gustan Las piedras Más pequeñitas Que las piedras Tan grandes No sé No sé Si a Botu También nos pasa Igual No sé Me parecen Mucho más monas Vamos a poner Vamos a poner Esta roquita Así Vale Vamos a ver Era Asia Templado Y tropical Creo que era ¿No? A ver Templado Y tropical Sea Vale Vamos a poner A ver No esto Quería poner Yo aquí Así Así Como Hierbecita Bueno Pues tengo que poner Muchas plantas Porque me piden Muchísimas plantas Vale Pues pondremos Por aquí Plantitas Así Podemos poner Podemos poner También por aquí Esto así Por aquí Por aquí Podemos poner Los arbolitos Estos Alguna plantas Alguna plantita De estas Así También Podría estar Chuchi Una por aquí Chuchi 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 es chachi Para que no lo sepan Es que Ya sabéis que mi idioma es un poco Así 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 Vale Oye Pues me está gustando Cómo está quedando esto Aquí podemos poner Un arbolico No muy grande Tampoco Uno de estos Así Ojo Así me gusta Esta me la vamos a Tumbar Así Mola Vamos a poner Más cosas A ver Voy a poner Otro por aquí Si voy haciendo Voy poniendo Cosas Y esto Esto vamos a poner Por aquí Así Oye Pues me está gustando Mira Plantitas Por aquí también Bueno Podemos poner Estas Plantitas También Por aquí Así Vamos a poner También por aquí Por la cueva Porque por aquí También puede haber Plantitas Así Así Este animal necesita muchas plantas Por lo que estoy viendo Y esto Ah, esto es yedra Este árbol también creo que es nuevo Esto que son raíces Pues no se que más ponerle Voy a ponerle un arbolito de estos Así Esto me parece más un bosque Que este, eh, Mario No se tú, ya me lo dirás Pero tengo que poner más Vamos a ponerle aquí otro Así Ah, sí Yo creo que así ya está bien Ya está en verde Así que chachi Vale Vamos a A la Aquí Vamos a poner una bandeja de comida grande Vamos a ponerla por aquí Una fuente Ahí A ver, estímulos Tenemos Fruta congelada Vamos a poner A esparcirla Mira, por aquí podemos poner uno Por aquí podemos poner otro Por aquí No, por aquí no Aquí otro Por aquí podemos poner otro Guay Luego Esto Esto vamos a ponerlo aquí Vale Esto es otro comedero Lo podemos poner aquí Al lado Y este Que es otro Vamos a ponerlo Por aquí Al lado de la De la De la cuevecita Y ahora Vamos a poner De esto También Por aquí Vale Juguetes Esta bobina Es nueva Vamos a poner Pues mira Primero vamos a poner esto Porque esto Porque esto es lo más complicado Que voy a Conseguir poner Mira Aquí podemos poner una Y por aquí Vamos a poner la otra Esto Es muy gracioso Pero cuando pasa No hacen ruidito Vamos a ponerlo por aquí Así Una cajita por aquí Vamos a poner De estas cositas Están bien Vale A ver No quiero ver Los Los osos Vale Están bien Vamos a ponerle Algún juguetico Un poco más Por aquí Así Y ya está Vamos a poner Las pantallas Por aquí Vale De esto Ahí también El oso negro De Taiwán El oso negro De Taiwán Vamos a poner Para que nos Donen Dinerico Ahí está Madre mía Diferencia Por aquí Por aquí La gente Es muy cochina Porque me tengo Todo esto Así sucio Tengo que ponerlo Las entradas Son baratísimas Bueno Pues las subimos No pasa nada A ver 34 Pues 38 38 Y 34 Vale Ya está Como van Los animales Tienen Set Vale Set Set No se que les pasa A las fuentes Lleva a mi Que con la actualización Y con el nuevo pack Se han bugueado O algo No se Bueno Esta zona ya va quedando Más llenita Luego lo que haremos Será pues Poner cositas Por aquí Por los huequecicos Plantitas Y esas cosas Ya veréis Que bonito Queda esto Ya veréis Que bonito Queda esto Cuando esté Todo esto Acabado A ver Osicos ¿Dónde estáis? Aquí Aquí están Ellos Ellos Están aquí Relacionándose Y hablando Para la siguiente encuesta En vez de hacer Los osos grizzly Directamente Ojo Lo que voy a poner También va a ser El oso hormiguero ¿Vale? Y el que gane Y el que gane Pues será Será el siguiente O ponemos El oso grizzly Aquí Y el oso hormiguero Lo ponemos En otro lado Bueno Dejadmelo en los comentarios ¿Vale? Ay que se está Se está mojando El pobre Mira Tienes Tienes Hambrecita Ay Bueno chicos Voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejarme Vuestro like Y en los comentarios Dejadme Si te ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque No lo pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Ah por cierto Suscríbete Da el botoncito De aquí Al lado ¿Vale? Aquí Aquí saldrá el botón Para darle así Click Y estéis suscritos A este canal Y también te dejaré Por aquí Algunos vídeos Que también te pueden Interesar ¿Vale? Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós